Con la entonación del himno nacional se dio inicio a la ceremonia de entrega y recepción de la primera región policial de la PDI, sirviendo como interventor el Jefe Nacional de Inteligencia Policial, Prefecto General Héctor Espinosa Valenzuela, y el ayudante de la Jefetura Nacional de Inteligencia Subcomisario, Eduardo Villablanca Inostosa, dio lectura a la orden reservada para el cambio de mando. Luego se dio paso a la firma de las actas de entrega y recepción de la primera región policial de Tarapacá. El prefecto inspector Darío Ortega hizo uso de la palabra, agradeciendo a las autoridades de la región y comunas, además de los funcionarios de la PDI de Iquique. Me voy a asumir un gran desafío que me ha impuesto el director general, el que lo ha aceptado con mucho gusto, tengo muchas expectativas, con un poquitito de pena por dejar la región, esta región en la que uno se encariña mucho, estamos haciendo mucho esfuerzo, estamos trabajando por la seguridad ciudadana, queremos que la gente esté mejor, no obstante que el nuevo jefe regional que me reemplaza, viene con todo el empeño, todo el empuje, todas las ganas de poder ser un real aporte y así va a ser para esta región. ¿Labor cumplida entonces en su parte? Siempre nos falta, yo creo que uno nunca la va a cumplir un 100%, siempre falta algo, pero yo creo que mi sucesor va a continuar con esa senda. También se dirigió a los presentes el jefe de la primera región policial de Tarapacá, recién asumido prefecto e inspector Oscar Rosas Bahamonde. La verdad llego con un gran optimismo, con mucho ímpetu, con mucha responsabilidad, con mucho compromiso, con una gran convicción de querer hacer de esta región, una región que definitivamente más allá de sus naturales características de ciudad inherente al turismo, pueda ofrecer y siga ofreciendo y optimizando los estándares de seguridad que la misma gente requiere y necesita. Nosotros estamos muy conscientes que queda mucho trabajo por hacer, mi antecesor ha hecho una labor brillante y esto no lo digo por protocolo ni por compromiso, sino que eso lo demuestran los números, las cifras, y evidentemente nosotros vamos a entregar y desplegar todo nuestro recurso humano, todo nuestro recurso tecnológico, para que esos estándares en la medida de lo posible nosotros también los podamos superar. El prefecto general Héctor Espinosa Valenzuela, interventor de cambio de mando, destacó las figuras de ambos prefectos inspectores y recordó su paso por la ciudad de Iquique. La ceremonia culminó con la entonación del himno de la Policía de Investigaciones de Chile. la investigación y su binocicu la patria amada y el amor y hitchhite la